Esta semana en Morelos Trabajando, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos se ha convertido en una alternativa real para los jóvenes que mantienen su interés de seguir formándose como profesionales y con amplias oportunidades de integrarse al mercado laboral, ofreciendo atractivos planes de estudio que conocemos al detalle con Mireya Gali, rectora de la UPEMOR en Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.